Hoy vamos a hablar de cuatro tipos de relaciones tóxicas que mantenemos en la vida que nos impiden lograr la felicidad. Vamos a hablar también de las cuatro dimensiones de la felicidad en tu vida y te voy a dar tips para que puedas ser más pleno, más feliz y evitar relaciones tóxicas que te hacen infeliz. Hola, soy Diana López Iriarte y te doy la bienvenida de nuevo a mi canal en este nuevo vídeo de los martes en el que vamos a hablar de las relaciones tóxicas. ¿Quién no ha tenido alguna vez una relación tóxica en la vida? ¿Quién no se ha preguntado alguna vez por qué a veces es tan difícil ser felices, llevar una vida plena y sentir satisfacción? Y es que en el mundo de hoy parece que el mayor desafío que enfrentamos es aprender a querernos, aprender a aceptarnos y lograr ser felices, lograr sentir que llevamos una vida con significado, con sentido y una vida plena. En los 20 años que llevo pasando consultas de alimentación macrobiótica, de proyecto de vida y también haciendo coaching para ayudar a personas a transformar su vida, me he dado cuenta de que el principal problema por el cual las personas no son felices es porque mantenemos relaciones tóxicas a lo largo de nuestra vida. Y es que nosotros venimos a este plano a desarrollarnos como ser humano, a relacionarnos con las personas de nuestro entorno y en último plano a lograr tener un lugar en la sociedad, poder desarrollar lo que hemos venido a aportar al mundo, poder compartir la persona que somos con otros y así poder tener experiencias satisfactorias, aprendizajes, felicidad, disfrute y un crecimiento que tenga un significado para nosotros. Bien, pues todo esto, que parece muy fácil, muchas veces es justamente lo más complicado, hasta el punto de volverse prácticamente, en algunos casos, imposible. Entonces, ¿qué es para nosotros la felicidad? La felicidad es poder compartir la persona que yo siento que soy con mi entorno, poder desarrollar mis dones, poder desarrollar esas cosas que me es fácil hacer, esas cosas que disfruto haciendo y esas cosas que soy bueno cuando las hago, porque eso es lo que menos coste energético tiene. Y por otro lado, obtener a cambio unas relaciones significativas, un disfrute, un aprendizaje y un crecimiento. Esto sería básicamente una definición sencilla de la felicidad. Si además le añadimos que tu vida tenga un sentido y a ti lo que haces en tu día a día te parezca importante y relevante para el mundo en el que vives, muchísimo mejor. Ahora vamos a ver el primer nivel de relación tóxica que mantenemos y que nos impide ser felices. Y este primer nivel de relación tóxica que mantenemos en nuestra vida es la relación con nosotros mismos. Y es que la mayoría de las veces tenemos una relación con nosotros mismos tóxica, negativa, porque no nos valoramos, no nos conocemos, desconocemos totalmente los dones que tenemos, la persona que veníamos a ser, las cosas que nos gustaban hacer de niños, esas cosas que eran fáciles, que salían solos, que disfrutábamos muchísimo, que nos hacían pasar las horas, que nos recargaban las pilas. Esas cosas las hemos ido dejando de lado, nos hemos ido olvidando de ellas y nos hemos dedicado a obedecer lo que nos mandaban la sociedad, los padres, el colegio, los tutores, los hermanos, la sociedad muchas veces tóxica en la que hemos llegado a vivir hoy día. Porque desde que nacemos, desde que somos muy pequeños, muy pequeños, son los padres los que nos enseñan, los que nos ayudan, los que nos hacen crecer. Y estos padres, en lugar de vernos, ver cómo es su hijo, entender qué dones tiene, qué tipo de persona es y cómo favorecer al máximo los potenciales que tiene y cómo ayudarle a superar las dificultades que tiene, que toda persona tiene, muchas veces están ajenos, están mirando para otro lado y simplemente se dedican a juzgarnos, criticarnos y exigirnos encajar en lo que ellos piensan que deberíamos nosotros ser. Y esto ya genera una disociación de tu identidad real a intentar adaptarte a una identidad ficticia que a menudo es la causa más importante de infelicidad. Que llevamos tantos años tratando de ser lo que los demás esperan de nosotros que nos hemos desconectado totalmente de lo que sentimos, de lo que queremos, de lo que necesitamos y de quién nosotros somos. Y una vez que estamos desposeídos de nosotros mismos, vamos por la vida sin saber exactamente qué es lo que necesitamos para ser felices. Entonces no es de extrañar que nos sintamos profundamente infelices. Así que el primer punto por el cual hay una relación tóxica de autoexigencia, de no aceptación de quien uno es y de desconocimiento de quien uno es y de sus dones es que nos relacionamos con nosotros mismos a un nivel interno exactamente tal y como nuestros padres se relacionaron con nosotros y nos trataron cuando éramos pequeños. Es decir, nos tratamos como nos trataban nuestros padres cuando éramos pequeños. Es más, la voz interna de autoexigencia que nos decimos, esa voz en off que está funcionando todo el tiempo y que a veces no oímos, si nos paramos a escribir lo que dice cuando nos ataca este ataque de sentir que no valemos, que no somos suficiente y lo escribiéramos, veríamos que son palabras textuales de nuestro padre, de nuestra madre, de nuestros mayores cuando éramos pequeños o de nuestros profesores incluso o algún amigo tóxico o alguna pareja tóxica que hemos tenido, que los tenemos introyectados. Es decir, nos contaminan. Este tipo de relaciones en lugar de empoderarnos nos va contaminando nuestra esencia y nos va impidiendo que podamos vivir una vida plena. Los primeros cuatro tips que ya tengo que darte es, el primero, analizar esa voz tóxica y ver de quién viene, tenerla identificada por escrito para que la próxima vez que ataque en off la descubras y la puedas callar. Esto es un punto de consciencia. El segundo punto es conocete, haz cualquier cosa, calcula tu número de ki, calcula tu horóscopo, haz numerología, ponte a prueba, haz cosas nuevas, descubre quién eres, qué te llena, qué dones tienes. Tercer punto, acéptate con lo positivo y con lo no tan positivo, porque no hay nada más tóxico que exigirse a uno mismo ser perfecto y bueno con todo el mundo sin mirar ni aceptar esas cosas que no queremos hacer por los demás, esas cosas que diríamos no y esas otras, esas otras zonas erróneas que tenemos que mejorar y tratemos de crear una identidad falsa, perfecta, de cara afuera, creyéndonos que nuestros errores y nuestros miedos no se ven, se ve perfectamente. No hay nada que se vea más que una persona agresiva tratando de parecer dulce, una persona tímida tratando de que no se note que está muerta de miedo porque la están mirando. Se ve todo, se nota todo. Ese querer disimular delante del mundo, el inconsciente lo ve todo y muchas veces también el consciente. Y el último punto, permítete ser feliz, permítete disfrutar y permítete hacer las cosas que te hacen feliz. Guarda un tiempo en tu vida para ti, para mimarte, para cuidarte, que es un hábito que no tenemos. La primera relación tóxica entonces es una relación con nosotros mismos. Si yo me creo que no valgo, si yo no sé para qué soy bueno, si yo no sé con qué personas me llevo bien, con qué personas me llevo mal, si yo no tengo claro qué me gusta y qué no y trato de agradar a todo el mundo, me voy a convertir en una caricatura falsa de un ser que no existe, me voy a desconectar de quién soy, me voy a estar siempre exigiendo. La exigencia, cuando te desconectas, de aceptar, cuando no te aceptas, cuando quieres ser perfecto, la exigencia no acaba nunca. Actúa en todas las facetas, desde el trabajo que haces cada día, tu relación con tu pareja, tu relación con tus hijos, hasta tus relaciones sexuales, tu manera de vestir, tu manera de hablar, tu manera de trabajar, hasta tu manera de ganar y gastar el dinero, está afectada por tu relación contigo mismo. Entonces es muy importante que tengas una relación contigo mismo sana. El segundo punto de estas relaciones tóxicas que mantenemos, es la relación con el entorno. Y es que tenemos una relación tóxica con la pareja, con el jefe, con los compañeros de trabajo, con nuestros hijos, incluso con nuestros amigos. Pero este problema, problema de pareja, problema de relaciones en el trabajo, relaciones con la familia, viene de un primer punto. Y este primer punto es la desconexión con tu verdadero yo, con tu verdadera identidad. Es ese punto de no aceptarte, no quererte y no poner primero ser quien tú eres. Entonces, en el momento de que tú estás desconectado de lo que tú quieres, de lo que a ti te hace feliz, de quien tú eres, tratando de agradar a los demás, está divorciado. Lo que tu mente te dice que debes hacer porque es correcto y lo que en realidad tú harías si fueras libre. Y este divorcio entre lo que tú quieres y lo que realmente haces o lo que tú piensas y lo que realmente tú deseas, este divorcio se traslada a la pareja. vas a tener una relación de pareja tóxica donde tu pareja nunca te va a apoyar o donde vas a tener problemas continuos y choques con la pareja. Pero es que además no vas a elegir el trabajo que te hace feliz, no vas a elegir los amigos con los que congenias, no vas a hacer ninguna buena decisión en tu vida porque estás divorciado, porque estás decidiendo con tu mente y no escuchando a tu ser. Y en el momento que esto se desconecta ya la energía no fluye, ya la vida se bloquea. Tercera relación tóxica y es la relación con la vida, con el mundo, con tu vida laboral, con tu trabajo. Si yo ahora te hago una pregunta y la pregunta es la siguiente, ¿la vida sería mucho mejor si fuera un poco más? Complétalo. y ahora completa la siguiente afirmación. La vida sería mucho mejor si no fuera tan, ¿vale? Tú completas, lo piensas, lo interiorizas, si ahora no nos podemos parar porque hay falta de tiempo, lo puedes hacer despacio, pensarlo a fondo y cuando hayas mirado lo que opinas de esta afirmación, mira si estas no son las características de tu madre porque normalmente creemos que la vida es como era nuestra madre y nos marca totalmente a la vida que vamos a construir siempre exigiéndonos, siempre corriendo detrás de objetivos, siempre luchando contra nosotras mismas, diciéndonos que no comes bien, que no te cuidas, que no haces las cosas bien, que te has equivocado, que el problema eres tú. Y sí, el problema en tu vida eres tú, pero también eres la solución. Y la cuarta y última relación tóxica que mantenemos y aquí me voy a ir al plano mental es la narrativa del mundo que nos contamos y ahora mismo desde el año 2020 al 2022 ha habido una situación mundial y ahora hay otra y luego habrá otra y vendrán dificultades porque en todas las épocas ha habido momentos convulsivos de la humanidad pero es muy importante la historia que nos contamos del mundo en el que vivimos y aquí siempre hablo de Einstein y siempre menciono esta frase porque me encanta y es que Einstein decía que la pregunta más importante que puede hacerse un ser humano es ¿es este un universo amable? Porque así como ves el universo es como tú te desenvuelves en él y es como tú vas a estar en lucha contra un mundo hostil o fluyendo en un mundo de oportunidades y esto va a marcar la total diferencia en tu energía en las oportunidades que vas a ver en tu entorno tú puedes llevar las gafas de ver oportunidades o puedes llevar las gafas de ver problemas puedes llevar las gafas de la queja o puedes llevar las gafas de las soluciones entonces yo te recomiendo que revises la narrativa que estás dando del mundo porque a un nivel inconsciente muchas personas que hablan de que hay una élite que controla el mundo de que hay unos complots unas conspiraciones de que este mundo es muy difícil de que los de arriba siempre controlan a los de abajo y es verdad los de arriba siempre tratan de controlar a los de abajo el mundo es una partida y es una partida difícil en la que hay que aprender una serie de habilidades para lograr ser feliz y estoy de acuerdo que no lo tenemos fácil pero no es que las guerras mundiales lo tuvieran más fácil o que nuestros abuelos lo tuvieran más fácil es que en todas las épocas hay unas dificultades hay unos aprendizajes y hay unas oportunidades la cuestión es que si tú llevas la narrativa de que el mundo es un lugar hostil controlado por una élite malvada que está detrás de ti y que hasta cuando duermes se cuela energéticamente en tu cama para machacarte esa es la realidad que vas a vivir y si la historia que te cuentas es que este es un mundo bipolar en el que hay un yin y un yang hay luz y hay oscuridad y que tú eres el centro de tu universo y puedes orientarte para badear la oscuridad y aprovechar al máximo la corriente de luz cuando la veas si es que eres capaz de verla porque en toda oscuridad hay una zona de luz y aquí me remito al yin y al yang el yin y al yang nos hablan de que en toda oscuridad hay luz y en toda luz hay oscuridad entonces si tú la narrativa que te cuentas es que el mundo hay yin y hay yang y que tú vas a elegir tu camino para poder servirte de estas energías bipolares y elegir tu experiencia de vida vas a estar mucho más positivo y tu vida va a ser mucho más feliz que si te conviertes en una víctima viviendo en un mundo hostil rodeado de enemigos y ahora el ejercicio que vamos a hacer doble por un lado vamos a ver te voy a hacer una pregunta y es que si tú crees que el mundo es un lugar hostil ahora te voy a llevar atrás y mira si en tu infancia si en tu adolescencia te has encontrado con un mundo hostil si te has encontrado en el colegio con bullying en tu casa con malos tratos con relaciones tóxicas si te has visto maltratado rechazado por un mundo hostil en alguna situación temprana que te afectó y que te condicionó de por vida y vas a ver que toda esta narrativa mental del mundo no tiene más que ver que con un bloqueo subconsciente que arrastras desde tu más tierna infancia a veces desde el útero a veces incluso es heredado por los padres por las abuelas y por todo el árbol entonces vemos que no es real es una narrativa entonces el tip aquí es cambia la historia que te cuentas del mundo y empieza a contarte una historia que te ayude a vivir una vida plena y el ejercicio que te voy a pedir que puedes hacer después es que cojas y que te imagines la siguiente escena eres un gurú del universo que han elegido para iluminar a la gente te visten con tu traje blanco con tu corona de gurú y te abren para que salgas a un palco y en este palco hay millones de personas esperando a que tú les des un consejo abres la puerta sales afuera y les dices querida humanidad y ahora tú tienes que completar ponerte en la situación visualizarla y completar cuál consejo le darías a la humanidad para poder vivir una vida feliz para ser felices en este planeta querida humanidad tenéis que y puedes decirles lo que quieras ¿vale? cuando lo hayas completado este consejo es para ti es justamente de tu guía interno que te está diciendo de qué manera tú puedes ser feliz en tu vida y nada más espero que este vídeo te haya ayudado que te haya iluminado y que te haya gustado suscríbete dale a like sígueme en mis redes sociales aquí te dejo mi instagram por aquí te dejo una masterclass esclarecedora que te dará más herramientas y nos vemos en el próximo vídeo de los martes chao